La provincia de Corrientes se viene trabajando muy fuertemente, se viene trabajando muy fuertemente con pequeños y medianos productores. Desde hace muchos años se ha ampliado y se ha diversificado el trabajo. Hoy estamos trabajando en 21 de los 23 departamentos de la provincia. Y bueno, básicamente el trabajo se asienta en el trabajo directo con las organizaciones de pequeños productores a través de programas, de planes de ayuda al tema de la producción, de la infraestructura productiva y de comercialización. Y por otro lado en coordinación con municipios, en donde el municipio detecta cuáles son las necesidades locales y nosotros con fondos a través de la subsecretaría, o sea del Ministerio de Agricultura de Nación, aportamos los recursos para el desarrollo de tipo local. Nosotros tenemos ya trabajo de lo que es agricultura perurbana, lo que significa la capacidad que tiene el municipio para poder abarcar y acompañar a este sector que tiene ganas de crecer. Hoy la Argentina tiene una oportunidad enorme, lo saben. Uno cuando escucha los anuncios de nuestra Presidenta, ven hacia dónde va la política de Estado. Por supuesto, con los reajustes que se tienen que hacer, con la comprensión que se tienen que tener de diferentes sectores para que los que siempre fueron abandonados, los que no tuvieron oportunidad, hoy puedan empezar a seguir soñando entre todos de una Argentina grande, una Argentina que incluya a todos los sectores. Así que Argentina tiene algo fundamental que es el campo, tanto en los grandes productores como en los pequeños productores, porque bueno, es parte de la familia de todos los argentinos y hoy el alineamiento que tiene nuestra Presidenta es claro de también dar la oportunidad y acompañamiento a este sector.